¿Cómo te llamas? Venado Oye, Venado, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque te avanzó ¿Qué harías para conquistar a una mujer? Le compraría una camioneta ¿Por qué? Porque es lo único que se fijan Oye, Miguel, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? Pues porque no estoy guapo Uy, que la canción, ¿qué te dicen o qué? Me dicen, no, es que te amo, te quiero como amigo ¿Qué les dices tú? Les digo, no, no me aprovecharon ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque mi mamá me regaña ¿Te regaña? ¿Qué te dice o qué? Me dice Me, me, me Me amo, te amo Hola, ¿cómo te llamas? Bien ¿Tú tienes novia, Aldo? Ajá ¿Sí? Sí Ojalá ¿Y cómo se llama? ¿Cuál se llama? ¿Cuál se llama? Palola Paloma ¿Paloma? Ajá Oye, ¿y cómo la conquistaste? Hola, Poles Y una coca ¿Una coca? Un pastel Y un pastel No, pues con eso cayó rendida Oye Ah, pero se te está derritiendo ¿Cómo? Bueno, ¿quieres mandar algún saludo ahí? Ajá ¿Para quién? A tu mamá ¿Tú qué harías para conquistar a una niña? Les mando un mensajito acá por Instagram Ah, por Instagram ¿Qué les pones o qué? Les mando fueguitos y diablitos Maestro Órale ¿Qué te ponen? Me dejan un visto, nomás No Maestro No, no, no ¿Tiene novia? No No Tú sí Tú sí ¿Qué sacaría? Oigan, ¿ustedes qué harían para conquistar a una niña? Dedicarle un gol Échale, échale Eso, eso Ojalá Oye, Jesús ¿Tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque te dicen feo ¿Qué te dicen o qué? Jitomate ¿Qué? ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Quiero ser exitoso en este momento Estoy enfocado en el dinero Enfocado en la victoria Oye, Ashley ¿Me puedes decir? ¿Tú tienes novio? No ¿Por qué no tienes novio? No me dejan ¿No te dejan tus papás? Oye, ¿y cómo conquistarías tú a un niño? Un regalo ¿Qué le darías? Un oso ¿Un oso? Ah, le voy bien ¿Y a ti qué te gustaría que te regalaran? Eh, un celular ¿Un celular? Esa es mierda Oye, ¿y tú qué haces para conquistar a la niña que te gusta? Le doy regalos Luego le mando una carta Luego le doy unas flores ¿Qué más les dices? No, no más, así Pero pues mira Bajita la mano, ¿no? ¿Tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia, campeón? No, me dejan y aparte no quiero ¿No quieres? ¿Por qué no quieres tener novio? Pues no, es mucho gasto Sí, me entiendes ¿Qué le dices tú para conquistarlas a las niñas? No, pues sola o así ¿Tú qué haces para conquistar a una niña? Le digo un poema ¿Cuál les dices? Híjole Sus ojos están bellos como la tarde Ah, ya se me olvidó Sí Bueno, pero mira Excelente, eh ¿Por dónde las conquistas? Pues yo creo que por Instagram ¿Qué les pones o qué? Les digo Van a querer ser mi novia chiquitas Ah, jajaja Qué trucazo, ¿no? ¿Tienes novia, Uriel? No ¿Por qué no tienes novio? Está más chiquito ¿Tú qué le dirías a una niña para conquistarla? No sé No sé No sabes No sé ¿Cómo te llamas? Eh, José Manuel Alcante Regalaza ¿Tú tienes novia? Sí ¡Ah, jales! Oye, ¿y cómo le hiciste para conquistarla? Por TikTok Le doy muchos likes ¿Tú qué harías para conquistar a una niña? Hablarles Ajá Invitarlas a comer Y un ramo buchón ¿Tienes novia? En la escuela que me traen acá ¿Qué te dicen? O sea, no me dicen Si no, ya me dijeron Pues que yo les gustaba Su amiga de la chismosio ¿Y cómo le haces tú para conquistarlas? Nada más con mi cara Ajá Soy todo un galán ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque estoy bien guapo Igual yo, niño Ajá A ver una mirada acá de guapo para la cámara Acá les va a decir Le va a demostrar Cómo es una mirada de guapo Ajá ¿A dónde quieres mandar un saludo o qué? A todas las chavas guapas ¿Quieres mandar algún saludo? Sí A mi hermana Aquila Que se llama Aquila ¿Qué? ¿Qué rollo razona? Les mandamos un saludo A todos nuestros paisanos Que andan allá en Estados Unidos Sigan haciendo dólares A lo loco Ochense acá algo Para la banda raza No hombre Saludos también A todas las familias A los niños Que nos ven allí En la tele En la sala En los celulares En todo raza Que nos ven desde otros países También saludones No olviden seguirnos En nuestro Instagram Que está aquí Abajito raza Y como ya saben Los queremos un buen Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la